¡Suscríbete al canal! Gracias. Después de este recuento de nuestro programa, bienvenida a este nuevo año laboral en Melate. Muchas gracias. ¿Cómo le dio? ¿Sí? Bien, muy bien. Oiga, nos acordamos que usted dijo el último programa del 2014 que tuviéramos cuidado con los volcanes. Sí, los volcanes en el sur, me acuerdo perfectamente. Perfectamente. Y hoy día, hace 24 horas, un poquito más, ocurrió la erupción del volcán Villarrica. Villarrica, sí. ¿Y tú lo viste por las cartas, por los números? ¿Cómo viste eso? Por las cartas. Viendo lo que se venía para el 2015 y más encima haciendo el año de la cabra de madera. Ya. En el horóscopo chino, claro, se viene mucho movimiento. ¿Este año es cabra de madera? Cabra de madera. ¿Y el año pasado fue caballo de qué? Caballo de... ¿No? No, madera fue. ¿Y también de madera? Ok. ¿Saben qué? Esto se me ocurrió inmediatamente acá, al aire. Ya que tú nos dijiste acerca de los volcanes, atento a la gente de la Araucanía, la gente de nuestro país, ¿cómo se vienen los próximos días en términos de volcanes, temblores, posibles terremotos, puede ser, no sé? ¿Qué dirían las cartas, Vanessa? Veamos. Estamos viendo las cartas con Vanessa, ya vamos a hablar del horóscopo chino, así que vaya mandando su año de nacimiento y Vanessa lo lee al aire. Veamos entonces. Aparece la nueva visión, son cambios. Ya. El florecimiento. La carta que no quería que saliera, el vacío. ¿Ya? ¿Cómo podemos interpretar todo eso? Nueva visión significan cambios. Van a seguir habiendo movimientos en cuanto al volcán, a Villarrica. Vienen dos volcanes más, yo siento que vienen dos volcanes más que van a hacer erupción, no tan fuerte como lo que ocurrió con Villarrica, pero sí van a haber dos más. Ya. Siempre para el sur. El florecimiento es comenzar de nuevo, ¿ya? Lo más probable es que el volcán Villarrica no esté descansando como se piensa. Ya. Porque yo veía las noticias de que decían que ya se estaban viendo solo fumarola, ya no había movimiento. ¿Puede haber una segunda erupción más o menos fuerte del Villarrica? Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Sí. ¿Las cartas dicen que sí? Sí. ¿Y el florecimiento a qué se debe? El florecimiento es que va a renacer el volcán, o sea, quiere mostrarse, aquí estoy, esta es mi fuerza. O sea, puede demostrar más fuerza la que ya mostró anoche. Justamente. Oh. Y la carta del vacío es que nos va a pillar de improviso. Oh. O sea, la gente está, si bien está preparada para lo que viene con el volcán, están como muy calmos. Piensan que no puede ser tanto, que fue como un respiro que dio el volcán, y yo no lo veo tan así. ¿Y esto en el tiempo tiene que ser de aquí unos meses? ¿Puede ser en la siguiente semana? No, yo creo que en la siguiente semana. ¿En la siguiente semana? No le doy más de un mes. Oye, la gente nos preguntaba y le decíamos a Alberto Urquiza por la coincidencia de esto que cuando fue erupción del volcán Villarrica en el 85, pues tuvimos un terremoto. Sí. ¿Se ve algo de movimiento en la tierra? ¿En las cartas? ¿Usted puede creer, no creer? ¿Nosotros también? Simplemente le mostramos las cartas que nos dice Vanessa Darocchi. Ya. Mentalmente pregunto con respecto al sur. ¿Ya? Y en el sur no se ve nada fuerte. Ya. Para el sur. Me salen los condicionamientos, o sea, que tienen que pasar muchas cosas antes de que ocurra un terremoto o un temblor muy, muy fuerte. El apego al pasado, está el miedo. Recordemos lo que pasó en Juan Fernández y Loca. Y me sale la carta de la confianza. Entonces, esto es solo para el sur el volcán. Ya. Ya sería. Ahora para el norte. Está la conciencia. La conciencia significa que nosotros ya sabemos que algo viene. Está la preparación. La abundancia, o sea, guardar, 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 lo que dicen. Prepararse. Prepararse las mochilas de emergencia. Agua. Agua. La participación. Es cómo nos unimos nosotros cuando hay desastres naturales. Este país es muy especial porque siempre se genera una unión muy fuerte. Sí. Cuando hay desastres naturales. Y eso es lo que se espera para el norte. Yo. Pero se ve o no se ve. Lo veo para el norte, no para el sur. Ok. Zona central. Veamos. Las cargas. El rebelde. Uy. 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 Y somos el mundo. No. Para la zona central van a ser muy mínimos, muy controlados. Van a ser perceptibles, pero no que asusten. Para la zona central yo veo otros movimientos. Ya. Van a ver más, la gente se va a manifestar más este año. Más que en movimientos naturales. Perfecto. Gracias, Eva. De esa estaba revisando acá yo mi, yo estoy usando Blackberry, muy bien. Estaba revisando, por eso reaccioné después. Esta zona pila. Blackberry se pone un poquito. No, estaba revisándome las redes sociales acá. Y ya igual voy a hacer la pregunta aquí de arroba Fer, Fer Ticut. Es que Fer Ticut siempre está metido en todo y además trabaja con nosotros. No, dice, querida Vanessa. No sé si me lo mandó por DM o por todo. No, ¿sabes qué tiene que ver? Que también es por ahí, hoy día fue T.T. el nombre Yeta, fue T.T. Bachelet. Porque además la gente asocia con todo esto. Mira, vamos a recordar, Michelle Bachelet, terremoto del 2010, incendio Valparaíso, terremoto en el norte en marzo pasado, ahora lo del volcán. Por lo tanto, ahí Fer Ticut me dice, si Vanessa eres numeróloga, ¿tú eres numeróloga? Ya, me está dando la fecha de nacimiento de Michelle Bachelet, que podamos hablar un poco de la presidenta. 29 de septiembre de 1951. El 29 de septiembre de 1951 da 9. Ya. El 9 son cambios, pero cambios radicales, cambios explosivos. También, en cuanto al horóscopo chino, la presidenta es Conejo, ¿ya? El Conejo para este año, que es el año de la cabra, tiene que ser muy precavido. Primero, la salud, que yo ya la había dicho antes, yo la veo a mitad de año hospitalizada con algún cuadro de estrés o algo médico. Más o menos, Michelle Bachelet, por ahí por junio o julio, ella se va a ausentar de la moneda del gobierno y el vice, bueno, el ministro del interior va a tomar el cargo. Va a tomar el control, sí. También, el Conejo es muy activo, hace muchas cosas a la vez, pero quien mucho barca, poco aprieta. Entonces, van a haber este año muchos vacíos y van a ser perceptibles, no van a ser vacíos que van a pasar inadvertidos, van a ser perceptibles, tanto en economía como en la educación, que es lo más importante. Oye, te quería preguntar, porque esto también en honor a nuestra presidenta, claro, las redes sociales se manifiestan, tiene que ver la numerología con que precisamente le coincían catástrofes o le coincían todo este tipo de situaciones a la presidenta. ¿Tiene que ver un poco o nada que ver? Y esto está solamente en la... No, yo creo que es un... En lo popular, digamos. Sí, yo creo que es asociar muchas cosas, porque yo creo que en otro, en otra, en otros, ¿cómo puedo decirlo? Con otros presidentes también han ocurrido catástrofes, pero, y a lo mejor no tantas, ¿ya? Pero la gente asocia esto a que puede ser porque dicen que es yeta, porque está cargado ella. También la presidenta de Chile ha estado en dos periodos, entonces claramente las probabilidades son que tiene más casos. Sí, y en los dos periodos son bastante escasos. Claro. Sí. Bueno, es número nueve, son cambios. Y el presidente Piñera, el expresidente Piñera, si no me equivoco, era número siete. Ya. Que es calma, es ajuste. Ya. Son logros. Oye, me dieron ganas de revisar el horóscopo chino. ¿Podemos revisar el horóscopo chino? Oye, usted, mándenos su fecha de nacimiento a través de arroba danielexuego, arroba melattv. Por ejemplo, tenemos aquí la rata, el buey, el tigre, ese yo estoy alejado, ese tenía raya. El conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, el carnero o la cabra, el mono, el gallo, el perro, el jabalí o cerdo. ¿Tú cuál eres, Juacolí? No sé, soy del 77. 77, aquí lo voy a buscar. 77 serpiente. Ah, claro, la serpiente. Ahí tení. Vamos a hacer una cosa. Me aguanto un poquito ir a los comerciales y entramos de lleno con todos los años, con todo el horóscopo chino, para que usted alcance, no se separe de nosotros, alcance a mandarnos a través de Twitter su fecha de nacimiento, su año de nacimiento y nosotros vamos a dar las características, porque ojo, usted lo puede saber, pero ¿qué relación tiene con la cabra? Es decir, ¿qué relación tiene con el año 2015? La pausa y ya volvemos con más melattv, por usted. Chevrolet Coseche, con más de 85 años de historia, entregando prestigio y confianza a nuestros miles de clientes. Ponemos a tu disposición nuestras 11 sucursales integrales. En Santiago, Avenida Vicuña Maquena, 3500, Avenida Vitacura, 6937 y en Avenida La Dehesa, 1965. También en Rancagua, Curicó, Chillán, Concepción y Coyaique. Te invitamos a conocer nuestra exclusiva tienda en Mall Place Gaña. Tu nuevo modelo Chevrolet 2015 lo encuentras en Coseche. Comunícate con nosotros al 600-580-10000. O en www.coseche.com Si piensas en Chevrolet, piensas en Coseche. Somos Coseche Chevrolet. Experiencia automotriz.